¡Llávamos, ahí están los autores! ¡Llávamos, todos con sección! Con sección, contabas un desconsuelo ¡Llíbrecia! Hay niños que mantener ¡Llíbrecia! Hay niños que mantener ¡Si yo soy de lo que hago, me tiene que ver! Yo tengo el mismo derecho de vivir ¡Si yo soy de lo que hago, me tiene que ver! ¡Sigue por ahí! Yo tengo el mismo derecho de vivir ¡Que mucho trabajo da! ¡Ay, ya hay que trabajar! ¡Que trabajo da! ¡Que no trabajar! ¡Pero que mucho trabajo da! ¡Ay, ya hay que trabajar! ¡Que trabajo da! ¡Que no trabajar! ¡Que no trabajar! Concepción, que te van a brindar el cielo A brindar todo el niño que mantiene Concepción, que tú la meto Jesús de mi agonía Va diciendo que al creador Que te ayude a buscar y sepa que no al día Concepción, que te van a brindar el cielo Va gritando, va gritando, va gritando Cuando me vio, me manche con tu nombre en el alma A Concepción yo me creeré Regresé y compré esa pena De nuevo me lo encontré Concepción, que te van a brindar el cielo Va gritando, va gritando, va gritando Que me vio, me manche con tu nombre en el alma Porque lo bueno ya viene Apúrate, ve, te van a brindar el cielo Concepción, que tú la visite con tu nombre en el alma Concepción, que te van a brindar el cielo Va gritando, va gritando, va gritando Que te van a brindar el cielo Que te van a brindar el cielo Que te van a brindar el cielo Y si te van a brindar el cielo Se dice, papá ¡Gracias! 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 Concepción, que le va a la vista al cielo, mal y tanto, ay, niña, me va a tener. Que dice a mi camino, a mi casa y yo, vamos a ponerle la mano, porque tu corazón es yo, de grito somos hermanos. Concepción, que le va a la vista al cielo, mal y tanto, ay, niña, me va a tener. Muchas gracias.